en la sala virtual Edgar Urrutia, quien es presidente del Consejo Empresarial Logístico, porque como decía hace un momento, hemos tratado de buscar cada uno de los sectores que de forma colateral se van impactando producto de las acciones o medidas de cierre de manifestaciones y protestas, y uno que definitivamente pues tiene un impacto considerable es el logístico. Hay pues una situación con la carga contenerizada y el desabastecimiento también en el tema del consumo de verduras, de legumbres y demás hacia los supermercados en nuestro país. Señor Urrutia, buenos días. Ricardo Caramillo le saluda a esta hora. Muy buenos días Ricardo y gracias por la entrevista. A ver, hubo un pronunciamiento en el que ustedes hacían un balance y daban una cifra específica acerca de cuánto, y me corrige si estoy en el término correcto, se ha podido perder durante estos días de protesta. Sí, bueno, efectivamente, una de las cosas que regularmente nos preguntan Ricardo es cuánto, si se puede cuantificar la cantidad de dinero que se pierde cada vez que se cierra por un día, por una hora. Y es realmente difícil cuantificar exactamente cuánto dinero se pierde. Ayer hablábamos de una cifra de millones de dólares. Sin embargo, más allá de hablar de millones de dólares, Ricardo, lo que nosotros queremos realmente, hacer un llamado a la conciencia de todos los ciudadanos y las personas que están protestando, es por aquel pequeño empresario que está perdiendo su oportunidad de llevar comida a su casa. Tenemos una situación donde ya no es un tema de, digamos, cerrar y hacer, llamar la atención de las autoridades en cuanto a una situación, sino que ya estamos poniendo en riesgo vidas de miles de personas, como decía la doctora anteriormente, no quiero repetir todo lo que se dijo muy claramente, pero precisamente uno de los mensajes que transmitíamos ayer en nuestra conferencia, Ricardo, era ese riesgo de perder vidas por perder citas médicas, por falta de insumos médicos que se están viendo ya gravemente en nuestros hospitales, en nuestros centros de salud. Otra cosa que no se menciona es la la continua pérdida de la educación de las escuelas, de la apertura a las escuelas cada día, que mantenemos las escuelas cerradas, es un día que perdemos. Sí, en el sector de logística, de transportes, nosotros tenemos muchos pequeños y medianos empresarios que viven del transporte diario que hacen. Nosotros estamos sufriendo, el sector transporte, que es parte del Consejo Empresarial Logístico, está sufriendo enormemente con todos estos paros. Uno de los que estamos involucrados en esto, evidentemente, son los transportistas terrestres que están sufriendo porque evidentemente no pueden hacer sus traslados y no pueden mover. ¿Qué es lo que está sucediendo? Se están ya suspendiendo contratos, se están dejando de contratar personas, entonces estamos afectando ya la economía y los empleos. Para que podamos entender o nuestra audiencia pueda dimensionar a qué nos referimos con todo este tema logístico, se requiere de la movilización de esa cadena de suministro para todo, para el abastecimiento, como escuchábamos más temprano, acerca de medicamentos, el combustible, los alimentos y demás. ¿Cuáles son para poder explicar todo el componente del tema logístico en nuestro país y sobre todo la importancia que tiene para un país como Panamá? Claro, es una muy buena pregunta, Ricardo, y a veces no entendemos que todo al final del día se mueve a través de camiones, de equipos rodantes, ¿verdad? Todas las cargas que llegan a este país, que llegan por barcos o que llegan por aviones, al final del día se tiene que entregar con camiones. Llámese un camión, un furgón o una pipa, como lo llamamos regularmente en nuestros países para los combustibles. Entonces, cada vez que nosotros cerramos estas vías, que hacemos estas protestas que son ilegales porque también se vulnera el derecho del libre tránsito que tenemos en nuestra Constitución, evidentemente pues estamos afectando todo lo que se mueve. Estamos afectando el pan, las medicinas, los alimentos, los aceites, los combustibles, los oxígenos, y esto no solamente a nivel nacional, Ricardo, como lo hemos dicho y como ustedes saben perfectamente, estamos también afectando países de la región. Cuando nosotros cerramos la región interoceánica, cuando cerramos Colón, cuando cerramos la transísmica, evidentemente también ya estamos afectando no solamente localmente y nacionalmente, sino que estamos afectando empresas que han invertido en Panamá y que han decidido hacer sus transbordos a través de Panamá, ya haciendo una afectación a nivel regional, lo cual es todavía peor. Entonces, todo esto repercute al final del día en la economía, en la reactivación económica, en la posibilidad de contratar más empleados, de tener empleos. Estábamos justamente hablando de que estábamos llegando a una buena reactivación económica en este primer semestre en Panamá, y todo esto es un retraso, ¿verdad? Todo esto es un echar para atrás. Y otra vez, no estamos en contra de las protestas. Creemos que las protestas son legítimas, Ricardo, pero creemos que es importante que encontremos esa forma de dialogar, que el gobierno efectivamente ponga de su parte también, y que las autoridades sigan en la mesa de negociación, aunque se levanten las protestas y se abran las vías de comunicación. Es definitivamente el mensaje que, de alguna manera, no solamente los sectores impactados, sino el resto del país ha estado apuntando hacia él. Señor Urrutia, quiero agradecerle la oportunidad de compartir la posición esta mañana del COEL, que representa un sector importantísimo del país, el Consejo Empresarial Logístico, y el impacto que tienen definitivamente todas estas acciones. Estamos viendo el tema de abastecimiento en los mercados de abasto y demás, y es ya para tomar acciones que vayan basadas sobre todo en la sensatez, porque todos, todos seguimos afectándonos con estas acciones. Muchísimas gracias. Buen día. Gracias, Ricardo. Bien, y vamos a avanzar siendo las 7.45 minutos de la mañana con nuestra siguiente pausa, y al regresar hay más que contarles.